Hola, hola, ¿cómo están mis amores? ¿Cómo están mis chicas y los chicos por aquí? Se siguen haciendo las mascarillas naturales para tener una piel hermosa y primorosa, pues bueno, no se vayan para ninguna partecita. Siéntese y mire este video desde un principio hasta el final, porque yo sé de que usted está necesitando esta mascarilla para pieles maduras. Una mascarilla absolutamente para pieles maduras, muy enriquecedora, pero sobre todo le va a dejar una piel hermosa. Esta mascarilla se puede hacer cada 15 días, ¿ok? O sea, usted la va a hacer por 3 días y va a parar y es cada 15 días, mis amores, ¿ok? Solamente para pieles maduritas. Otra cosita que le quiero decir, ustedes me van a acompañar para preparar esta mascarilla y también le voy a estar diciendo los beneficios de los ingredientes que vamos a estar utilizando, que yo estoy más que segura que todos ustedes lo tienen en casita. Uno de los ingredientes que no se puede sustituir es el cacao. Ahora, el aceite de oliva puede sustituirse por aceite de girasol o aceite de uva. Los demás ingredientes tienen que ser lo mismo, pero por favor, traten de tener todos los ingredientes que yo les voy a traer, que yo estoy más que segura, que todos ustedes lo tienen en su estante, por favor. Que todo sea virgen, que todo sea natural para que les funcione muchísimo mejor. Entonces, me van a acompañar para decirles los beneficios de cada ingrediente que yo voy a estar utilizando en la mascarilla y cómo se prepara esta mascarilla. Otra cosita, todos ustedes saben de que yo no edito mis videos. Conforme me salen, así yo los pongo aquí en YouTube porque nadie somos perfectos. Nadie, absolutamente nadie. Así que ahí, si hay algún error, por favor, o alguna palabra maldicha, perdónenme. Soy humana. También me salió una notificación cuando estaba haciendo el videíto y no sé si lo corte y va a cortar parte de la explicación. Así que vamos a ver cómo sale, pero por favor, vamos, no se me vayan para ninguna parte. Pónganse comodito en su asiento, en la camita, donde usted quiera, pero no se pierda esta mascarilla. También les quiero mandar un saludo a todas mis chicas de chicas. Bienvenida a mi mundo en Facebook y para todos los espectadores también. Bueno, ya no le quito más tiempo y vamos a preparar la mascarilla. Lo importante de tener una piel bonita es fundamental, tanto para él como para ella, porque tanto la mujer y el hombre se deben de cuidar la piel con los remedios caseros naturales. Sentirse bien con uno mismo es importantísimo para dar una buena imagen a nuestra piel. Te voy a enseñar a hacer una mascarilla súper fácil, con ingredientes que tenemos en casa y que te hará sentir especial y con una piel radiante. Piel suave, de terciopelo, regenerada y magnífica. Entonces, vamos ahora para mostrarles todo lo que es los ingredientes que vamos a estar utilizando y los beneficios de cada ingrediente para nuestra piel. Bueno, mis amores, ahora les voy a decir los ingredientes que vamos a estar utilizando en esta mascarilla para una piel bonita y fundamental. Aparte, es una mascarilla para regenerar las pieles maduras. O sea, que es para pieles maduras. Ok, mis amores, el primer ingrediente que vamos a estar utilizando es el cacao. El cacao tiene que ser 100% natural y sin azúcar ni grasa. Ok, mis amores. El cacao humecta y suaviza la piel. Contiene antioxidantes que luchan contra los radicales libres que causa el envejecimiento. Suaviza las arrugas, calma la piel irritada, la inflamación y mejora la circulación. Vamos a estar utilizando también un poquito de la clara de huevo. Ok. La clara de huevo es riquísima en nutrientes que ayudan a que la piel se nutra. Su textura y componente ayuda a que la piel se sienta y luzca más firme, además de ser un maravilloso colágeno natural. Vamos a estar usando también una yema de huevo. Ok, mis amores. La yema tiene un montón de vitamina A. Esta vitamina es extremadamente beneficiosa ya que cura la piel seca y escamosa. Perdón que me estaban llamando. Y escamosa. Contiene vitamina B2 que ayuda a proteger las células de los radicales libres. Contiene vitamina B3 que es muy útil para la inflamación de la piel. Contiene mucho zinc y minerales. Vamos a estar utilizando el aceite de oliva. Yo estoy utilizando aceite de oliva extra virgen 100% natural. Es muy importante que usen el aceite de oliva que sea virgen o extra virgen. El aceite de oliva, como todos ustedes saben, es uno de los hidratantes más poderosos para la piel y natural. Es un aceite que se puede usar para las cutículas de las uñas, se utiliza para mascarillas en el pelo y se utiliza para mascarillas de la piel, lo que viene siendo para todo el cuerpo, ya que es un poderoso, pero un poderoso, un mectante para la piel, aparte de todos los beneficios que aporta para la piel. Ok, entonces también vamos a estar utilizando un potecito de cristal con capa, porque después que preparemos la mascarilla, lo que vamos a hacer es que lo vamos a envasar aquí y lo vamos a poner en el frigidaire. No se olviden de usar una cucharita plástica o de madera para no quitarle las propiedades a los ingredientes que vamos a estar utilizando, mis amores. Para empezar a preparar esta mascarilla, vamos primeramente a utilizar la yemita del huevo, del cacao, que es lo que vamos a utilizar, vamos a utilizar una cucharita de cacao. ¿Qué vamos a hacer? Que vamos a mezclar muy bien primeramente el cacao con la yemita del huevo. Ahí va espesando, como ustedes pueden ver, vamos a mezclar muy bien. Y una vez de que esté bien mezcladito, es un poquito difícil, pero tienen que tomarse su tiempo para que la mascarilla le quede bien y le trabaje bien en la piel. Como ahí ustedes pueden ver, ahí está mezcladita y está bien espesita. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que vamos a coger, perdón, vamos a coger una cucharada, una cucharada de aceite de oliva y vamos a suavizar un poquito la mascarilla. Empezamos a mezclar nuevamente y ustedes se darán cuenta como la mascarilla va suavizando. Todos los ingredientes se tienen que mezclar conforme yo lo estoy haciendo. No se puede mezclar todo al mismo tiempo, mis amores. ¿Ok? Tienen que ser así mismitico conforme yo estoy poniendo, preparando la mascarilla. Perdón, ustedes saben de que yo no edito mis videos, que si cometo cualquier error, por favor, somos humanos y cometemos errores, pero no me gusta editar los videos, me gusta de que salgan así natural. ¿Ok? Una vez de que ya suavizó la mascarilla, que es lo que vamos a hacer, vamos a poner un poquitico, nada más, de la clara. Vamos a sacar un poquito, que la clara cuando se va a poner es bien difícil de sacar a mi entonces, se pone más cantidad. Ok, y ahí empezamos ahora a mezclar muy bien. Si ustedes ven de que la clara de huevo no mezcla muy bien, como me está sucediendo a mi, que vean, no está mezclando muy bien. Pues, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar un batidor eléctrico, mis amores, miren, un batidor chiquitico eléctrico y vamos a hacer la mezcla mejor. Es bien difícil mezclar esta mascarilla, ¿ok? Vamos a ver. Y ahí va mezclando muchísimo mejor. Tiene que quedar bien, bien mezcladito, mis amores. No lo pongan en la batidora, tiene que ser, si no, le mezcla bien con un batidor así como yo lo estoy haciendo, ¿ok? Lo estoy haciendo despacito porque no quiero que salpique. Pero tiene que estar bien mezcladito, mis amores, como si fueran a ser un dulcecito, ¿ok? Pero esto es una mascarilla enriquecedora para pieles más duras, mis amores. Que quede bien, bien, bien mezcladito. Ok, perfecto. Una vez de que está bien mezcladito, mis amores, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a envasar en un pote de cristal. Ok, vamos a poner todo aquí porque no se puede despreciar, despreciar, despreciar. Ay, no me sale esa palabrita, la están contando. Ok, tenemos que aprovechar toda la mascarilla, mis amores. Ok, les voy a mostrar, vamos a buscar un pincel, ok, pero usted se puede aplicar esta mascarilla como usted desee porque el mejor pincel que hay es nuestros deditos, ok. ¿Cómo se va a poner esta enriquecedora mascarilla para pieles maduras? Pues bueno, si usted tiene puesto maquillaje, se va a quitar todo su maquillaje, se va a lavar su carita con un jabón natural, se la va a secar, se va a poner un tónico natural para anivelar el pH de la piel. Después de que ya se le, que la piel le absorbió, el tónico va a empezar a aplicar, va a empezar a aplicar lo que viene siendo por toda la carita, las ojeras y el cuello, mis amores. Ok, no se olviden del escote también, ok, porque esto le funciona lo que viene siendo en todo el escote. Aunque les cuento de que esta mascarilla usted se la puede aplicar en todo el cuerpecito porque es una mascarilla enriquecedora y también le repara los tejidos de la piel. Al mismo tiempo, ¿qué le va a hacer en su piel? Que se la va a rejuvenecer y ponérsela bella, ok. Ahí la van a tener 20 minuticos, ok. A los 20 minuticos vamos a hacernos la idea. A ver, esto ustedes no lo hagan, pero esto es porque lo tengo aquí en la mano, pero quiero que ustedes noten la diferencia de esta mano a esta, ok. Que lo que usted va a hacer después de los 20 minutos, usted se la va a ir retirando con agua tibiecita para abrir los poros y que la mascarilla le absuelva, y que su piel le absuelva muy bien la mascarilla. Una vez de que está bien retirada la mascarilla, se va a poner agüita fría y si no tiene agüita fría al tiempo, va a coger un hielito, le va a quitar el seco y se va a poner, se va a empezar a hacer así, a toquecito por toda su carita, por el cuellito y el escote. Una vez de que ya usted se puso el hielito, va a dejar de que se le seque el agüita del hielito, ahí se va a poner nuevamente su tónico y se va a empezar a preparar su piel como usted se la prepara. Esta es una mascarilla que se puede hacer tanto en el día como en la noche. Ok, yo solamente me hago mascarillas en el día, si tengo un evento muy importante para lucir una piel hermosa, de lo contrario, yo me aplico mi mascarilla en la noche, porque en la noche ya no me voy a poner maquillaje, mi piel va a estar libre de todo lo que viene siendo químico de los maquillajes y me va a trabajar toda la noche y al otro día voy a tener una piel hermosa, mis amores. Ok, como ustedes ven, ahí pueden notar la mascarilla que está ahí y la mano mía. Voy a retirar la mascarilla con el agüita. Y 10 cita. Vamos a retirar. Y le quiero enseñar. Déjenme buscar una cervelletita. Y les quiero enseñar cómo es de que usted se debe de secar la cara. Háganse la idea de que esta es una toallita que usted solamente utiliza para el rostro. Pues a toquecito para no dañar la piel, así es como usted se tiene que secar. Lo que viene siendo su carita, el cuellito y el escote, mis amores. Ahora les quiero mostrar la diferencia. Vean esta mano y vean esto. Vean la diferencia, mis amores. Ahí ustedes pueden ver que piel más hermosa. Y miren esto, mis amores. Ok, ahí está la diferencia. Mis amores, en lo que estaba grabando el video me entró una notificación. Y lo siento muchísimo, pero no tengo cómo cortar el video, sino corto parte del video. Así que se va a quedar así mismitico, mis amores. Ok, yo espero de que se hagan esta mascarilla todas las personitas de pieles maduras. Pieles maduras. Desde los 45 años hacia arriba. Vean qué hermosa le va a quedar su piel. Vean la diferencia y vean esto. Vean. Uy, qué bella. Bueno, vamos a continuar. Bueno, mis amorcitos. Espero de que les haya gustado la preparación de esta mascarilla. Y no solamente de que les haya gustado, sino de que la preparen y que la pongan en práctica para una piel más hermosa, más rejuvenecida y primorosa. Les pido que me compartan el video, no por un número, como yo siempre digo, sino para que llegue a todas partes del mundo. Y esas personitas que no se saben preparar su piel con los remedios caseros naturales, aprendan. Aprendan a prepararse sus remedios caseros naturales para tener una piel hermosa y primorosa. Les mando muchas bendiciones donde quiera que se me encuentren. Besito y chao, chao. Hasta la próxima.